¡Qué grande, Toti! ¿Quién hubiera dicho, papá, eh? Los dos en pareja y al mismo tiempo. Pareja, pareja, sí, en pareja. ¿Qué? ¿Cómo que no? Yo estoy con Leticia y vos estás con Lisa. Toma un bárbara acá. Gracias. ¿Sabés qué debe ser? La temperatura, los calores que nos ponen medio calentitos. ¡Ay, sí! No, yo no opino lo mismo, porque en pareja sería una cosa, pero lo que sos... ¿Vos estás con Leticia por qué? Porque no te queda otro remedio. Y yo estoy con Lisa, ¿por qué? Porque hay que cuidarla, hay que protegerla, porque está embarazada, entonces se ve... No, 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 estás totalmente equivocado. Yo no estoy con Leticia por eso. Loco de todos, sea por lo que sea, son dos personas que están conviviendo bajo el mismo techo. Funcionan como una pareja. ¿O no? ¿Qué? Hola. Hola, mi amor. Cinco minutitos más que hablo acá con el caballero y estoy con usted. Cinco minutos y me voy sola, ¿eh? ¿Estamos? Sí, mi amor. Eso no es más o menos lo mismo que una pareja. ¡Separados! Así como les digo. Don Álvaro me pidió que le lleve todas sus cosas al cuarto de huéspedes. A mí me da lástima que se separen. ¿De cuándo vos te da lástima a los patrones, Magda? Es que no va a encontrar otro igual. Si son tal, para cual. Son el hambre con las ganas de comer. Una pareja perfecta. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Ya está lista la comida, que es tan lejarana? Ay, habías aguantado bastante, ¿eh? No podés estar dos días, no podés resistirte, desargentearnos. Yo no los argenteo, Magda, pero mirá la hora que es y estamos en veremos. Rosa, ¿vas a servir empanadas? No, no. Estas son para el casamiento de los chicos, las estoy haciendo para fristar. ¿Y la comida? Ahí en la olla, Carmen. ¿Qué, qué, qué haces acá, humeteando? Es que no puedo mirar. Mirar, sí, pero mirar de lejos. Quiero que sepas que estuve pensando mucho en vos. Y que quiero ayudar. Yo te agradezco, Ana. Hoy estuve de nuevo con el médico. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? Que hay esperanza. Viste, ya te dije. Bueno, tengo que empezar un tratamiento. Qué bien, ¿y cuándo? Lo antes posible. En eso no puedo perder ni un minuto. Bueno, ¿y qué más te dijo? No, nada. Que, bueno, que lo anímico es muy importante también. Sí, seguro. Eso es importantísimo. Sí, toda la contención, lo afectivo. Bueno, dice que me va a ayudar mucho. Por eso, la verdad, te agradezco que estés al lado mío porque me haces sentir muy bien. Es que yo siempre voy a estar. ¿Cómo va lo del casamiento? Bueno, Erick, franquejo, tan feliz. No, Erick, ya lo sé. Te pregunto por vos, por Pedro. Bueno, con eso voy. Despacio. No, tengo un poquito de miedo. Despacito quiero ir. ¿De qué? ¿Tengo alguna duda? No, no, pero cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Sí. Además, es algo muy importante lo que vas a hacer. Sí. Pero para mí lo más importante ahora es que vos estés bien. Aquí tienes. ¿Quién preparó esto? Yo, señora, como siempre. Porque es que tiene algo malo que... Es lo que quiero saber. Yo le pongo el plato, señora. No. Acabo de perder el apetito. ¿Por qué no almuerza? Sí, sí, será porque no tiene hambre. O porque sabe que la comida no está buena. ¿Seguro que lo preparaste vos? Sí, señora, sí. Sí, yo estuve con ella todo el tiempo. Quedése tranquila, señora. ¿Estuviste mirando la comida todo el tiempo o saliste para algo? Sí, señora, me quedé al lado como, mire, como una esclava negra. No me aparté ni un minuto de la olla, ¿sabes? A partir de hoy, siempre va a quedar una persona de guardia en la cosita. Carmen, con tal de envenenarme a mí, es capaz de envenenarnos a todos. ¿Le parece, señora? No me cabe ninguna duda. Tengan cuidado. Si la miran bien, se van a dar cuenta de lo que dijo. Estoy muy preocupada por Marisol. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, no la veo bien últimamente. Ah, y vos estás tan melodramática, querida. Yo la veo como siempre. Bueno, no sé. A lo mejor es esa intuición de madre, pero yo siento que a ella le pasa algo. Dejá de buscarle la quinta pata al gato, por favor. Si le pasara algo, te lo hubiese dicho. No, no creas. No creas porque ella, pobrecita, está tan acostumbrada a estar sin su mamá, que se arregla sola. ¿Pero vos le preguntaste si le pasaba algo? No. Porque la conozco. ¿Querés que le hable yo? No, es mi hija. Yo voy a intentarlo. Ya de vuelta. ¿Cómo fue todo? Bien. ¿Por acá hubo alguna novedad? No, estuve con Julieta, estuvimos hablando y ya entendió que aunque me case con Ana Laura, no voy a dejar de verla. Me alegro. ¿Qué te dijeron? Nada. Tengo que tomar unas pastillas, hacer un tratamiento. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro, dime. Mirá, en los próximos días vas a tener que ocuparte vos del campo, yo no voy a poder. ¿Por? Porque parece que las pastillas que me dieron son un poco fuertes y voy a estar bastante cansada. ¿Ese es? ¿Ese es por lo de la anemia? Marisol, dime la verdad. ¿Qué es lo que te está pasando? Lo que ya te dije, no me pasa nada más. ¿Quieres un té? No, no quiero tomar nada. Lo que quiero es hablar con tu médico. ¿Para qué? Para que me explique lo que está pasando. Aquí hay algo raro, Marisol. Pasa, Ana. Yo pasé a mí porque necesito hablar con usted. Sí, 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 abre. Yo lo dejo, esta verdad. ¿Le dijiste a la niña lo de tu tratamiento? No, no, es algo que tengo que hacer. Pero lo podemos hablar después, aténdela, Ana. ¿Cuál es el tema ahora? Necesito que hablemos, pero no acá. ¿Qué, no quiere que Marisol se entere lo de Teddy? No, no, no es por ahí, Pedro. ¿Y por dónde es? Me gustaría que lo veamos más tranquilo, en otro lugar. Yo no tengo ni tu tranquilidad, ni tu sangre fría. Y haces una cosa y después haces gota. No me entendés. Sí te entiendo. Pero echazate los anillos porque no te interesa nada de mí. ¿Cuánto lo siento, Ana? ¿Cuánto lo siento? Carmen es el ángel de la muerte, el ángel exterminador. Terminala con eso, mamá. No, esta casa está maldita, está embrujada. ¿Vos sabés que Carmen sabe mucho de magia negra? Pero no te enganches con esas estupideces. No hay que limpiar esta casa, hay que restablecer el orden. Esta casa tiene que volver a ser lo que era. Bueno, en eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, y tenemos un solo camino. ¿Cuál? Hacer exactamente lo que nuestros enemigos están haciendo con nosotros. ¿A qué te referís? Bueno, en mi caso, si ellos no me dejan ser feliz, yo tampoco los voy a dejar ser felices a ellos. Muy bien. ¿Y qué pensás hacer? No les pienso dar tregua ni a Ana ni a Marisol. Por fin alguien que ponga mano dura en esta casa. ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Ahí va, aquí va! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, sigue justo! No, mira, va a ser... Esperá, esperá, porque tenemos que terminar. Anotate para la otra, para la otra vuelta. No, no, lo digo por el mate, porque cociné esto para ustedes. ¿Eh? ¿Y desde cuándo cocinás vos, eh? ¿Y cómo no voy a cocinar? No cocino acá porque estás vos, pero en lo de Victoria cocinaba siempre. ¿Querés uno, Antonio? No, 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 no. Le agradezco, tengo la panza llena. ¿Y ustedes, chicas? No, mira, yo empecé un régimen y no puedo comer ni un Cristin de más, así que... Yo ahora voy a aceptar. No, 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 no. ¿Para qué se va a llenar la panza si tenemos la factura de la tarde, chapa? Claro. Bueno, si nadie quiere, me lo voy a comer yo. Es una buena idea, eh. Antonio, ¿sabes que necesito llevar las cosas al departamento de Buenos Aires? ¿Podrás? Sí, por supuesto. Ah, bueno, yo dije las cosas en el garaje. Carmen, ¿vos me podés acompañar? Sí, querida, cómo no. Vamos. No se lo comió, ¿eh? Mirá. Che, ¿qué tienen ustedes con todos los bizcochitos? ¿Eh? Y mi amor, ¿ya puedo abrir los ojos? Sí, ya podés. Ay, pero qué linda que estás. Qué linda que estás. Mira, sos una princesa. ¿Qué es una princesa? Una reina sos. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Hola, Mati. Hola, Juli. Bueno, ¿eh? ¿Qué pasa, Lucinita? ¿Algo? Eh, no, no me acuerdo. Un tontito. Vení, vení, mira. Así vamos a entrar nosotros. Y... ¿Y ese vestido? Me lo olvidó, ¿no, papá? Es para el casamiento de Erika y Francisco. ¿Te gusta? Te queda muy lindo. Vamos para casa, Juli. Ahora no puedo. Por favor, tenemos que hablar, es importante. Bueno, vamos, vamos. Yo también voy con ustedes, ¿eh? Hacer un chiste. Hacer un chiste. Vale, Juli. Vale. Bueno, chau, papi. Muchísimas gracias, ¿eh? De nada, de nada. Hasta luego, mi espatía. ¿Qué le pasará a esta que está tan, tan misteriosa? El médico me dijo que haciendo este tratamiento hay posibilidades. Buenísimo. ¿A qué la podés cambiar tu actitud con Pedro? No, no, no lo voy a hacer. Yo siempre pensé que vos no tenías nada en la cabeza. Pero en este momento lo estoy confirmando completamente. Primero le devolvés los anillos al pobre Piden. Después le inventás lo de Teddy. ¿Qué más, Fantana? ¿Sabés qué pasa? Yo siento que en este momento es más importante que él esté con Marisol que conmigo. ¿Sabés cómo tú haces lo contigo? Yo sé lo que hago. Antonio. Sí. ¿A dónde vas con todo eso? Lo voy a llevar a la ciudad. Ah, ¿es para Ana? Sí, para ella. Bueno, bueno, dejá, se lo llevo yo, ¿sí? No, ella me pidió que se lo llevaste. No te preocupes, se lo llevo yo, le va a encantar la sorpresa. Dame la señora. Vamos a comprar unos zapatos que hagan juego con el vestido. ¿Cuándo? ¿Mañana? Vas a ir con la abuela. ¿Por qué con la abuela? Porque yo no te puedo llevar. ¿Qué pasa? Mira, tengo que decir algo un poquito serio. ¿Viste que mamá está yendo al médico? Bueno, el médico me dijo que tengo que empezar un tratamiento. ¿Un tratamiento de qué? Mamá, ¿vos estás enferma? ¿Es grave lo que tenés? Estoy muy orgullosa de vos, mi amor. ¿En serio? Sí, me encantó verte saltar. Cada día que paso lo haces mejor. Erika. Mamá me contó lo de los campos. Te quería agradecer. Sos como un hermano para mí. Lo hice con gusto, de verdad. Bueno, pero yo te quiero agradecer. Bueno, se dé cuenta que te lo dio mi papá. Yo también quería agradecer lo que hiciste por mí. Por vos no hice nada, a ver si te queda claro. Bueno, no hace falta que me lo digas así. A mí me gustaría saber por qué vos y tu hermana me tratan tan mal. ¿De verdad querés saber? ¿Sí? Sería bueno que alguien por una vez en esta casa diga las cosas de frente. Está bien. Te lo voy a decir. No es grave. Tengo anemia. ¿Y eso es peligroso? ¿Te van a tener que internar? No, por ahora no. ¿Cómo por ahora no? Mira, si yo cumplo con el tratamiento, va a alcanzar con que vaya al hospital y vuelva a casa. Yo no quiero que te pase nada. Mi amor no me va a pasar nada. Mi amor, vos sos la persona que más quiero en el mundo. No, vos también. Yo quiero que siempre estemos juntas. Vamos a estar siempre juntas. ¿Qué está pasando acá? Nada, le conté a Julio lo que me está pasando. Mi mamá está muy enfermo. Y ahora se tiene que curar. Pero yo tengo mucho miedo, Pedro. No le va a pasar nada. ¿Verdad, Marisol? Mira, Ciro, la vida es como un barco. Que va de puerto en puerto. Y tiene que atravesar muchas tormentas. ¿Y sabes para qué? Para agradecer con más fuerza cuando la tormenta pasa y llega a tierra firme. Bueno, pero a mí no me gustan las tormentas. Todo eso va a pasar. Y va a salir de nuevo el sol. Ya vas a ver que va a ser así. ¡Gracias!